¿Qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la tierra que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los atajos del silencio Y formar por las orillas de los lagos cumbreños Amigos Vamos a cantar una canción primero. Disculpen la pintan con un problema de piel, entonces tengo que andar con este gorrito, no es que sea un trapero yo. Tengo que andar con este gorrito esta capucha. Pero después cuando me lo saque ahí adentro van a poder ver todo el esplendor de mi belleza por ahora. Hoy más que nunca me siento un pelícano. A tiempo de pelícano andar quisiera Pararme en una roca, limpiar mis alas Reflexionar callado en tranquila espera Y darme antiguo al aire en rasante calma Reconocer la orilla y su fiel sonrisa Saber leer los indicios sobre la arena Recibir los consejos que me den la brisa Y luego estacionar Y luego estacionarme en pose serena Mi plan ahora es planear, 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 planear Sin prisa encontrar el momento Sin prisa encontrar el momento Lanzarme en picada en pos de mi alimento Dibujo el cielo con mis hermanos y hermanas Aerodinámicamente en las corrientes Intento guardar mi ansiedad en mi membrana Digerir poco a poco sueños pacientes A tiempo de pelícano llevo mi rumbo Elijo sin dudar vivir suspendido Mis plumas de papel y así le hablo al mundo Sobre la leve urgencia de lo que escribo Mi plan ahora es planear, planear, planear Sin prisa encontrar el momento Sin prisa encontrar el momento Lanzarme en picada en pos de mi alimento Mi plan ahora es planear, planeada Mi plan ahora oya, planear, planea Planear, planear, oh ah Sin prisa encontrar el momento Lanzarme en picada en pos de mi momento A tempos de pelica no llevo mi rumbo Elijo sin dudar vivir suspendido La trascendencia de Patricio Manz de verdad que es inconmensurable Yo creo que recién ahora en este tiempo en que él ya no está físicamente con nosotros Vamos a empezar a dimensionarla Pero ya desde su trabajo en vida se dimensiona a nivel mundial No solamente en la cantautoría, no solamente en la poesía Sino en la investigación, en el periodismo en un principio Pero también en la escritura, en la novela Creo que el talento narrativo de Patricio Manz Es algo que recién se está descubriendo en Chile, curiosamente Y recién se está nivelando a nivel mundial Con los grandes escritores, con los grandes narradores Pero a nivel de la música y de la poesía Este contacto directo con el pueblo en su poesía Pese a no haber sido un poeta popular Toda su lírica habla de su pueblo De las historias de su gente De la formación de este país Por lo tanto es una cuestión que tiene que ver con muchos territorios Con el territorio cultural Desde lo popular Cultural desde lo intelectual Y desde este país tan pequeño También proyectado hacia el mundo Siendo también un gran inspirador De cantautores, de poetas Y de gente que ha querido acercarse al arte Para interpretar las inquietudes de su comunidad, de su pueblo Yo creo que el cancionero chileno Político, social, poético de alto vuelo Lo redactó y lo matriculó Patricio Manz Y nosotros como músicos, como cantores de estas nuevas generaciones No nos queda otra cosa que hacernos cargo también de esa historia De estar siquiera al nivel mínimo que él alcanzó Cuando recién empezó a escribir Es una tremenda responsabilidad y belleza De que podamos continuar ese camino En una exacta foto del diario Señor ministro del imposible Y en pleno gozo y en pleno euforia Y en plena risa su rostro simple Y en pleno gozo y en pleno euforia Y en plena risa su rostro simple Seré curiosa señor ministro De que se ríe, de que se ríe De su ventana se ve en la playa Pero se ignora el otro Chile De su ventana se ve en la playa Pero se ignora el otro Chile Tienen sus hijos ojos de mando Pero otros tienen mirada triste Aquí en la calle suceden cosas Que ni siquiera pueden decirse Aquí en la calle suceden cosas Que ni siquiera pueden decirse Les estudiantes y los obreros Ponen los puntos sobre las guías Por eso digo señor ministro De que se ríe, de que se ríe Por eso digo señor ministro De que se ríe, de que se ríe Usted conoce mejor que nadie La ley amarga de estos países Ustedes duros con nuestra gente Porque con otros son tan serviles Como traicionan el patrimonio Mientras el gringo nos cobre el triple Como traicionan usted y los otros Los adulones y los seniles Por eso digo señor ministro De que se ríe, de que se ríe Por eso digo señor ministro De que se ríe, de que se ríe Lara, yara, yara, yara Aquí en la calle sus guardias matan Y los que mueren son gente humilde Y los que quedan llorando de rabia Seguro piensan en el desquite Y los que quedan llorando de rabia Seguro piensan en el desquite Allá en sus celdas Sus hombres hacen sufrir al hombre Y eso no sirve Después de todo Usted es el palo mayor De un barco que se va a pique Seré curiosa señor ministro De que se ríe, de que se ríe Seré curiosa señor ministro De que se ríe, de que se ríe Muchas gracias Mario Benedetti compuso esa letra hermosa Que yo me di la patudé De musicalizarla Una maravillosa tarde en La Habana Cuba Llena de la revolución sobre mí Así es que, ahí está La Habana Que esta lucha despercuda Lo que luchando evidenció Mi gente aguantó en silencio Pero nunca estuvo muda Ella misma es quien se ayuda Yendo al frente sin reversa Para enfrentar La perversa Jauría de explotación Pues siempre tuvo razón Y ahora tiene la fuerza En la justa rebelión Todo Chile es quien protesta Y la única respuesta Y ándele, ándele, ándele Es violencia Es violencia y represión Ante la ley del patrón Somos solo esclavos libres Por eso es digno Por eso es digno Que hoy vibre Un país que ya no acata Porque juntos No nos matan Y ándele, ándele, ándele Balas Balas de ningún calibre Como cantor no me endeblo Ni busco caer en gracia Para mí la democracia No es la sumisión del pueblo Por eso en mi canto amueblo Con rimas la rabia inmensa De cada hermano que piensa Y en las calles se pronuncian Gritando en cada denuncia Lo que callan en la prensa Nos cansamos del burgués Nos cansamos del burgués Que financia nuestra ruina Pagándonos con propinas Que no alcanzan para el mes Por eso es que en esta vez Siento que contigo puedo Deshacer el burdo enredo De gobiernos mercenarios Que junto a los empresarios Nos robaron hasta el miedo Ellos ofrecen migajas Y el pueblo su valentía Ellos llenan su alcancía Pero el pueblo es quien trabaja Ellos se cubren de alhajas Para ocultar su maldad Y al pueblo su identidad Le protege cada arteria Ellos muestran su miseria Y el pueblo su dignidad Yo creo que yo lo tomaría Como el lado de la fuerza de sus canciones De su impresión La impresión que deja en sus temas Y que bueno Yo creo que en la temática Que toca en sus temas Su búsqueda de De reconocer O de como se llama De buscar en la gente En la temática De resistencia Y bueno Hay una temática chilena Y dentro de la temática De liberación El pato Es una de las personas Que ha dado más Se ha dado más Extensión A lo que es la palabra Y la fuerza De su mensaje Y bueno Me parece alucinante Un artista Con mucho Con mucho duende Con mucho humor Y conocimiento Un conocimiento que es Que venía con él Recuerdo el dueño Paco Mi pecho como fragua Una nave inflexible Flotando en el hechizo De las luces Que giran Sobre el pavor del agua Amarga y tierna De Valparaíso Recuerdo tu silueta Parada sobre el puente Y te recuerdo solo Desecho en el asfalto Con una red de surcos Surcándome la frente Marifa, marizonte Donde mueren los barcos Recuerdo tu pequeño Pañuelo tiritando Como un pajar orido Sangrando en pleno vuelo Y tu intensa y secreta Mirada contemplando El pajar Donde paran los suelgos Te recuerdo entre cuernos De neblina quimiendo Y me recuerdo solo Desecho en el asfalto Con una red de surcos Surcándome la frente Y el corazón quebrado Por todos de lo alto Adiós 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 Cantando las canciones Del vidente Decimos lo que amamos todos Te recuerdo tu pequeño Pañuelo tiritando Como un pájaro herido Sangrando en pleno vuelo Y tu intensa y secreta Mirada contemplando El derrumbe infinito De mi alma bajo el cielo Te recuerdo entre cuernos De neblina quimiendo Yo otra vez tu pañuelo Y tus dos ojos arcos Y la rabia incansable De mi cuerpo rugiendo Al infame horizonte Donde mueren los marcos Adiós 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 Cantando las canciones Del ausente Decimos lo que amamos todos Adiós 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 Cantando las canciones Del ausente Decimos lo que amamos todos Adiós 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 Esto es Violeta Parra Mucho respeto Chile limita al norte Con el Perú Y con el Cabo de Hornos Limita al sur Se eleva en el oriente La cordillera Y en el oeste Luce la costanera La costanera Al medio están Al medio están los valles Con sus verdores Donde se multiplican Los pobladores Cada familia Tiene muchos chiquillos Con su miseria Con su miseria Vive En conventillos En conventillos Al medio están Losnee Claro que algunos viven acomodados Pero eso con la sangre del degollado Delante del escudo más arrogante La agricultura tiene su interrogante Su interrogante La papa no sabe de naciones varias Cuando del sur de Chile es originaria Delante del emblema de tres colores La minería tiene muchos remoles Muchos remoles ¡Sup! ¡Sup! El minero produce buenos dineros Pero para el bolsillo del extranjero Exuberante industria donde laboran Por unos cuantos reales Muchas señoras, muchas señoras Y así tiene que hacerlo Porque al marido La vaga no le alcanza pa'l mes corrido Pa' no sentir la aguja de este dolor En la noche estrellada de Jopipos De Jopipos La vaga no le alcanza pa'l mes Y así tiene que hacerlo En la noche estrellada de Jopipos 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 Si ayuda Dice Chile limita el centro de la injusticia Linda se ve la patria señor turista Pero no le ha mostrado las callampitas Chile limita el centro de la injusticia Mucho dinero en parques municipales Y la miseria es grande en los hospitales Chile limita el centro de la injusticia Mientras gasta millones en un momento Y abre ese muere gente que es un corteto Chile limita el centro de la injusticia A medio de a la veda de las delicias Chile limita el centro de la injusticia 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? lo pueden hacer dentro de su poesía. Tratar de abordar toda la obra de Patricio Mans se requiere mucho tiempo y mucho conocimiento porque Pato Mans, aparte de ser un gran escritor, un cantautor maravilloso, tiene obras de teatro, es un hombre de letras a todo dar. Nosotros con David recogemos la parte cantada de Patricio donde les recomiendo que busquen un libro que se llama Cantología. En Cantología están todas sus canciones escritas como poema y ahí uno encuentra frases maravillosas que el Pato siempre tenía a flor de labio. Para saludar al Pato Mans y a toda su gente, a Lice Lote, queremos empezar con una canción que fue la última canción que hizo Patricio Mans junto a David Hassan que nos dijo, sitúense en el siglo XIII, XIV, porque esto es un cuento. Y no les cuento más porque si no le he hecho perder el final. Y dice... Junto al cauce claro de un secreto arroyo, Allí donde el sauce hunde sus raíces, Una cervatilla me miró a los ojos y clavó en los míos su anhelo silvestre. Déjame acercarme, Mientras la apuntaba con la boca impura de mi arma cargada de fuego febril. Ella huyó temblando como alma inquieta hacia el bosque umbrío ocultándose. Corrió por las breñas venos y como centellas de luz, quebrando el intenso ramaje furtiva desapareció. crucé la ancha tarde buscando su huella, Olí los laureles, removí el conjuro, pero era como si se hubiera fundido al contorno seco del roble maduro. Pronto la vi ocultar, en cegado tiré y acercándome vi su cuerpo indefenso a morir. Tan frágil su desnudez y el duelo de su padecer. Mujer como aquella, yo no he vuelto a ver. Patricio Manz es un gran artista, es un tremendo escritor, un inmenso compositor de canciones. Creo que es un aporte inmenso a la cultura y al arte en Chile y en Latinoamérica, y en el mundo. Pero creo que no es solo eso. Patricio Manz representa una ética, no solo una estética. Representa una manera de pensar, de sentir y de entender, de comprender el mundo. Y a partir de eso, una manera también de querer transformarlo. Él es, ante todo, un gran luchador, es un gran activista, un gran militante. Un militante de la izquierda revolucionaria latinoamericana. Ligado a una serie de movimientos revolucionarios en diferentes épocas, Patricio Manz se convirtió en un baluarte, en un emblema, no solo para el mundo de la cultura, sino que para los grandes luchadores, desde los luchadores que llegaban a ser cumbres en las luchas de sus pueblos, entiéndase, grandes líderes y presidentes incluso, hasta el último militante, hasta el último activista, comprometido con la causa de la revolución. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan. Aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Para ti, Rodrigo Mundaga. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me animé un soplo de aire, y en tanto me quiere amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente, yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro, yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me animé un soplo de aire, y en tanto me quiere amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me animé un soplo de aire, y en tanto me quiere amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Ven a beber conmigo en doce copas, doce campanas esta medianoche, escuchará al bronce congelado, añando nuestro adiós con doce voces. Ven a besar conmigo en doce copos, la nieve amarga que fundió el invierno, sobre la altura de mis sienes, y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en doce gritos, los labios de un dolor ya redoblado, será la última boca que tú besas, cuando vayas camino de locas. No bien bebas conmigo el sorbo amargo, en la voz gris de los metales ciegos, vendrá esta medianoche repicando, la eternidad de nuestros dos destinos. Ven a morder conmigo en doce gritos, ven a morder conmigo en doce gritos, los labios de un dolor ya redoblado, será la última boca que tú besas, cuando vayas camino de locas. No bien bebas conmigo el sorbo amargo, en la voz gris de los metales ciegos, vendrá esta medianoche repicando, la eternidad de nuestros dos destinos. Ven a morder conmigo en doce gritos, ven a morder conmigo en doce gritos, la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón, que tengo. Homenajeando al maestro, el grande. Esta canción se llama Basural. Salgo y camino por la ciudad, y si me fijo es un basural, yo me pregunto dónde está la Ely Municipal. Sé que la vida es una gran fila de idiotas queriendo ganar, siempre hambrientos, siempre chacal, siempre atentos del primer lugar. En cada casa, en cada lugar, hay una urgencia, hay una verdad. Tanta miseria, tanta soledad. Dime hasta cuándo podrás soportar toda esta injusticia, este basural. Sola a la calle, ponte a gritar. Basural. 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 ¡Gracias! Basura 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 Salgo y camino ¡Gracias! Muchas gracias. A mí me tocó presentar su obra para el Premio Nacional de Literatura 2020. Entonces estuve estudiando su prontuario literario y musical. Pero además se fue ensanchando periodístico, ensayístico, dramaturgo, guionista. Pato Man era un artista multifacético en las letras y en la música. Creo que ocurre con él lo que lamentablemente ocurre en Chile con muchos y muchas artistas. Y es que es demasiado grande para que desde nuestra pequeñez como país, no como personas, no como pueblo, como país, como Estado, reconozcamos quién fue realmente Patricio Man. Y toma su tiempo, toma su tiempo, pero se le está reconociendo día a día. Le decía un amigo recién yo, es lo que pasó con Violeta Parra. Yo tenía 14 años cuando Violeta Parra se suicidó, me acuerdo perfectamente. Y salió una notita en los diarios, se suicidó, folclorista chilena. Con el tiempo, el país fue descubriendo que se había suicidado una de las más grandes poetas chilenas, a la altura de Gabriela Mistral, es decir, Violeta Parra. Con Pato Man va a suceder algo así. Él tuvo que padecer, de alguna medida, la injusticia de no haber recibido el Premio Nacional de Literatura, la injusticia de no haber recibido el Premio Nacional de Música, pero en realidad quienes pierden con ellos, con ellos en el fondo no es Patricio Man, es la institucionalidad del Estado. Pasando por trapa a trapa, un día la uve de hallar, silencio en la cordillera, mirada nueva, onda sin par. Comprendiendo el embrollo en que me había de surcir, le di filo a la sentencia y del amor uve de huir, en chapa a trapa, en trapa a trapa, en trapa a trapa, en trapa a trapa, en trapa a trapa o vende allá. Y el tiempo de la guerra nunca olvido, busco perdón. Me atrapó en trapa a trapa una conciencia de amor, arranqué y me atrapaba, trapo, trapo, volvó, volvó, volvó. Con trapa a trapa llegó la enteza, no había ozono, picaba el sol. Marimos tu continente con solo brillar verdad. Y el tiempo igual fue otro, otro el silencio, otra la voz. Las nubes de sus orgías te dan vergüenza al fin. Y el ciclo revienta luego, la luna sale, sube mi sol. En trapa a trapa, yo me iba al bar. En el bajo estuvo Javier Castro. En la batería, el cuervo llegó volando Andrés Castro, Casablanca. En el teclado, Eduardo Aguña de Ovalle. ¡En la guitarra! ¡Tacurí Tricot! Los purés llegaron tarde, el agua se despertó. Y el siglo se va con todo lo bueno y puro que ella soñó. Yo me voy pa' nacimiento, porque allá he de encontrar. La niña de hojas claros, pelo de trigo, besos de pan. Por tapa a trapa, por tapa a trapa. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Xapa, 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 Xapa. Pasando por Xapa, Xapa un día la ve de allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva Pato Pant! Cuando un animal despierta, lo primero que hace es buscar alimento. Cuando un hombre despierta, lo primero que hace es pensar en su circunstancia. Es en el segundo caso que el mundo se estremece y que el corazón tiembla. Los hombres de este tiempo hicieron avanzar la tecnología para ver más claro en derredor. Los hombres de este tiempo se adiestraron para sacar conclusiones allí donde aparentemente es imposible. Pero estamos seguros que cuando un pueblo se despierta, lo primero que piensa es, a partir de ahora y en adelante, ninguno, ninguno de nosotros duerme, ninguno, ninguno de nosotros dormirá. Este canto es de indignado Contra yugo del poder Es que vaya usted a ver la dignidad le han robado No se quita lo sagrado Te saluda sonriente Y entra Roba el agua a la vertiente Roba el mar al pescado Roba al niño a educación Roban sueños de mi gente Que devuelva este ladrón Devuelva el lobo que el agua en la tierra Que se escuche en una voz Donde, 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 del poder y es que vaya usted a ver la dignidad no se quita lo sagrado me saluda sonriente roba el agua a la vertiente roba el mar al pescado roba al niño educación roba los sueños de mi gente devuelva este ladrón devuelva el lobo que el agua en la tierra que se escucha este pregón canta el toro lai 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 ¡Opa! ¡A ver esas palmitas, oye! ¡Uha! Que devuelva el ladrón Que se escuche pregón Que devuelva el ladrón Que se escuche pregón Que devuelva el ladrón Oye que devuelva este ladrón Que se escuche pregón Que devuelva, que devuelva todo Que devuelva el ladrón Que devuelva la alegría mi gente Que se escuche pregón Soy del pueblo, soy del pueblo Que devuelva el ladrón ¡Hual mapo, mapuche! Que se escuche pregón Tobala, 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 tobala Que devuelva el ladrón El pueblo unido es la ilusión Que devuelva el ladrón Un puño alzado el corazón Que devuelva el ladrón Que se escuche el fregón Que devuelva el ladrón Que se escuche el fregón Que devuelva el ladrón Trapo Banda Hola, hola Hola a todos, a todas y a todes Hola Eso, están ahí todavía, no se duerman Mire que mañana hay que dar cara Bueno, ¿quién es mi nombre? Para quien no me conoce Mi apellido Comezaña Como pudieron haberlo visto En algunas fichas Que se lo lograron ver antes de venir Vera es mi segundo apellido Por mi madre Soy de Goyaique Pero vivo en el puerto Hace más de 14 años ¿Cuántos de otros territorios Hay aquí hoy? Pueden levantar la manito, ¿no? ¿Cuántos vienen de otro lugar Como yo? Somos caleta, ¿o no? Más que ustedes Hoy yo les voy a... Eso, aguante compañero Compañera que viene de otro lugar Para que empezamos a entender Lo importante que es el desplazamiento De los territorios Cuando el corazón así lo dicta Porque tenemos derecho Hoy les traigo dos temas El primero Nace desde el estallido Y se llama No ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? No 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 olvidaremos Porque no Tenemos miedo Del terror Que pretenden implantar Ni de sus armas Disparando a nuestra dignidad Por cada caído Mil vendrán Fortalecidos A sembrar Esa semilla de justicia Aplastando al odio Y su cegada avaricia En el fuego de la barricada Les compañeres resistirán En el calor de la olla común Seremos comunidad Seremos comunidad Recuerda bien los rostros Que se han quedado en impunidad El pueblo tiene memoria Con nuestra sangre Con nuestra sangre Recuérdenlo Nunca más No No olvidaremos Nos rendiremos Solo el pueblo Ayuda al pueblo Es la consigna Que nos despierta Contra este odio fascista Ven Alza tu puño Junto a mí Marchemos juntos Por las hermanas Y hermanos Que han caído Desde que el gobierno Ha desaparecido En el fuego De la barricada Les compañeres Resistirán En el calor de la olla común Seremos comunidad Recuerda bien los rostros Que se han quedado en impunidad El pueblo tiene memoria Con nuestra sangre En el fuego De la barricada Les compañeres Resistirán En el calor de la olla común Seremos comunidad Recuerda bien los rostros Que se han quedado en impunidad El pueblo tiene memoria Con nuestra sangre Nunca más Nunca más Nunca más La figura de Patricio Manz Como músico Como poeta Como escritor Como periodista En el fondo Como un gran hombre De la cultura Creo que marca Tiene un peso Tiene un peso Muy importante Muy grande Y deja un legado enorme Sus canciones Tienen esa particularidad De muchas veces De ser crónicas Y algo que a mí particularmente Siempre me encantó Es el uso preciso De la palabra El escoger Palabras Muchas veces No muy comunes Pero que Expresan precisamente Lo que quiere expresar En una canción Todos El Inti Jimani Éramos admiradores De sus trabajos Desde el comienzo Había Había Hay un fulgor Particular Que Llamaba a prestar atención A lo que él estaba haciendo Yo creo que sin duda Una de las canciones Más famosas En toda América Latina Arriba de la cordillera Pero luego Para la generación O las generaciones Que veníamos Posterior a este grupo Al cual le perteneció Que fue Digamos Lo que inició La Peña de los Parra Él en particular Ya venía Desde el año Si no equivoco 63 o 64 Habiendo ganado Un festival De Argentina En Cosquín Con El bandido La noche me abre su manto Entonces Era bastante sorprendente Lo que Él traía Y para quienes Buscábamos Un poco Luces Respecto de Por donde caminar Él da muchas luces En ese sentido Por un lado Está Esta 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 nueva búsqueda Porque son Canciones que Huelen A nuevo Pero al mismo tiempo Tenían elementos Antiguos ¿No? Está Este elemento Histórico O algunas cosas Apegadas a la tradición Musical Y en eso Hay una genialidad Porque No es llegar Y Imitar un ritmo Folclórico Para hacer una canción Que tenga actualidad ¿No? Hay varios elementos Ahí Alguien pasó A mejor vida La mala noticia Vuela Y preguntan ¿Quién lo vela A su mujer? No La querida Cae la noche Rendida Sobre el murmullo De gente Negro En la puerta Un pariente Negras Con manta Vecinas Negros Con negras Chalinas Negra La capilla Ardiente La casa Pon el difunto Lo demás Todo prestado La luz La luz Del cuarto De al lado Las bancas Son De aquí Junto El bodeguero Fue el punto Japones De gran virtud Firmó La solicitud Garante Los funerales Y así Y así Quedaron Cabales Negro El muerto Y el ataúd Negra La capilla Ardiente Negro El muerto Y su ataúd Negras La capilla Ardiente Negro El muerto Y su ataúd Negras Vestidas De luto Sirven Tazas De café Viejas Teñidas De fe Besan Por el Disoluto Tampoco Falta Algún Bruto Que Porque Trajo Aguardiente Vocifere Toncamente Y haga Chistes Colorados Afuera Ríen Mareados Adentro Lloran La gente Lloran Nega La capilla Ardiente Negro El muerto Y su ataúd Nega La capilla Ardiente Negro El muerto Y su ataúd Adentro Lloran La gente La noche Parte a destierro Fingiendo tristeza Alguien Pregunta ¿A qué hora será? A las tres O a las nueve Mentira No irá Al entierro El aullido El aullido de un perro Turba la negra Quietud Y en irónica actitud Levando alcohólicas dosis Sin dar tregua La acidosis Afuera Dicen salud negra La capilla ardiente Negro El muerto Y su ataúd Adentro Llora la gente Afuera Dicen salud negra La capilla ardiente Negro El muerto Y su ataúd Adentro Llora la gente Afuera Dicen salud negra La capilla ardiente Negro El muerto Y su ataúd Adentro Llora la gente Afuera Vincen salud negra La capilla ardiente Negro El muerto Y su ataúd Adentro Llora la gente Afuera Dicen salud negra La capilla ardiente Negro el muerto y su ataúd Adentro llora la gente Afuera dice el salón De glas, la campilla abriente Negro el muerto y su ataúd Adentro llora la gente Afuera dice el salón Con amor para ustedes La calle nace cuando el hombre es ciego Y de repente dejó de arrastrarse Lleno de dudas se pasó rugiendo Y estaba entre quedarse y no quedarse Pero a la larga lo ganó la calle Y esa victoria fue un golpe profundo Porque primero se ganó la calle Y en sobremarcha se conquistó al mundo Es como un duro libro abierto y ancho Y si te lanzas puedes comprender Que el hombre nace de un viejo combate Y que por la calle tú podrás vencer Que el hombre nace de un viejo combate Y que por la calle tú podrás vencer Es en la calle en que se cuecen habas Es en la calle en la que está la goza Allá hay cuarenes con palos de luma Tratando de linchar las mariposas La calle fue la casa del furioso Y los furiosos bajan a la calle Para que allí corriendo sobre el fuego Podamos esperar que el mundo estalle Que estalle como una mortal corola Que vaya iluminando oscura historia Que traiga un poco de aire hasta las leyes Y mucho más cordura hasta la historia Que traiga un poco de aire hasta las leyes Y mucho más cordura hasta la historia Hasta la historia Que traiga un poco de aire hasta la historia Que traiga un poco de aire hasta el cielo Por favor, termina la fiesta, ven, dice Que vengan, dice, dice, ven a cantar con nosotros A todas nuestras hermanas y hermanos artistas Por favor, esta la cantamos hasta el cielo, compañeros Mientras se van subiendo Nuestras hermanas y hermanos artistas Queremos pedir a Lice Lote Mans Que también nos dé unas palabras de cierre Muchas gracias a toda la gente Por asistir, se pasaron Fuerte el aplauso Hola Valparaíso Ella es Pascal Pachuca para mi padre Es la continuación del legado de Patricio Mans Y quiero que lo sepan Ella va a continuar con el legado de mi papá Eso Queremos también una mención especial Porque en este concierto no ha sido nombrado Queremos dar mención a un trabajador También importante en este proyecto Mans Que es Marcel Dupin Que se está subiendo Productor artístico Patricio También fuerte el aplauso Es un equipo de personas Que está cumpliendo una labor importante Para resguardar el legado de nuestro maestro Gracias a todas las hermanas y hermanos artistas Ese, a eso hazlo tú por favor Déjameu Gracias a todas las hermanas y hermanos alegrados Y hallando los atractos del silencio Y cortar por las orillas de los ramos punteros Y mareando su vida por el que piernas hicieron La viuda blanca es su bruta, la maldición del hielo Llegó a mi vientre esa noche, a roberta a lo barriero Junto al vaso de Atacalco, a la entrada del invierno Te preguntaron a golpes y él respondió concienso Los barriadas por mi llano, grabaron su cruz al viento Los ángeles de Santa Fe, fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba, la de buscando al cuadrero Tu padre escondió la cara, todo el robo volvió del cerro La viuda en la cordillera, la gloria en caballos y besos El que fue la nombres de Santa Fe, llevará a la puerta en su arreo Nosotros cruzamos hoy, cruzamos hoy, un reba del reino La reba y la cordillera, no nos dio pasar el viento Con mi orgullo, con mi orgullo, me querría Y ahora llegarás a ver el viento Pero el viento, uno no sabe, dónde se murió mi viento Con sus venganos, que morren, y los malas de este viento Muchas gracias, buenas tardes ¡Ale, ale, ale! ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la tierra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Las atajos del silencio ¿Qué te hace? Vengan, las atajos del silencio